Como si yo no me he bañado, imagínense, como si yo no me he bañado. Uy, no, así no se puede. Feliz Navidad. No, no, feliz. No era mosca, creo, era una mosca. Era una luciérnaga, Dani, gracias. Ay, no, agüíra, no. Prendalo, preciosa, dice. ¿Y qué tal que me bloqueen? Bueno, si me bloquean, ustedes o no escuchan. Pero ni saben, mira cómo les alegra el mundo la pongo. Ay, no, es comida del año nuevo. Es la mano un poquito. No prende. ¿Qué te lees? Comidita. No prende. Cuidada. No, no lo vas a prender ahorita. Más tarde, no lo vas a decir yo ahorita. Miren, José ya estaba listo para ver ese bloqueo. Estaba así, ve. José estaba así. Ese bloqueo que me iban a dar. Va, José. Miren, por algo no prendió, porque yo le tope el tizón. Yo le tope el tizón. Por algo. Dios lo salva uno de varios votos. Va. Sí, mire, Dani, pero ahorita las ando bien maltratadas, porque hice comida, tamales, pan, bueno. En fin, yo me las hice antes de Navidad. Y solo para venir a hacer aquí un montón de cosas. Y hago tortillas también. No, no ando estrenando. Este me lo puse. Este me lo puse cuando hice la batalla oficial de este vestido. Era mi cumpleaños. Sí, Dani. Café quiere Orly. Ay, ya me lo estoy terminando. Entonces, como está bonito el vestido, ¿para qué andar estrenando ustedes teniendo ropa buena uno? ¿Por qué andar estrenando? No, mi amor. Ah, no vas a venir. Miren cuando yo le hago. Ah, él viene. Y ya de último la dejamos sola. Ah. Ah, qué guapo, mi amor. Ah, qué guapo, 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 guapo. Qué muchachito guapo, qué lloro. Qué muchachito guapo, el modo de lloro de mi vida. Qué muchachito guapo, el modo de lloro de mi vida. Ay, yo, 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 yo. Sí, sí. Y de cochita guapa, qué, 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 qué. El amor de la guila. Sí. Miren ustedes, este es el amor de la guila. Gracias, José Alberto, muchas gracias. Hola, Lázaro. Guapo, mi amor. Yo amo a este perrito, ustedes, de verdad. Yo amo a este perrito. Lo amo, lo amo, lo amo. Bueno, no, no creas que te amo tanto, mi amor. Tú no creas, tú no creas que yo te amo tanto, mi amor. Porque yo te amo, pero no hay una cosa que digan que es bruto. ¿Cómo te amo, voy? Pero, pero poquito, voy. Sí, me gusta la rosa. Poquito que te amo, mi amor. Poquito, poquito, poquito. Poquito, 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 poquito. Imagínense, precisamente cuando el... Mira, eso se le mete así, mira. ¿Cómo? Y solo en chispitas, qué bueno, eso es bien bonito. Prendamelo. Voy a decirle a ver. ¿Quién? El otro día sufrió un baño, dice, sí, lo bañamos porque necesitaba baño. Pero no me bloquearan. ¿Ahí ha estado listo? ¿Qué caso que es coer? El otro pan ahí me prende. ¿Qué? ¿Cuál es? El otro pan ahí me prende. ¿Tengo otro pan en el piso? No recuerdo. No, ¿y por qué no prende? No, no, no prende. No, no prende. Yo le tope un tizón y no, ¿qué será? ¿Por qué la mojaste, Toñita? No. Yo lo traía, bajé y lo que no la mujer. Sí, yo lo traía también. Pero no prende, no. Así en una sal chispita. Ay, no, ¿qué tal que me bloquee? Chispitas, aquí no lo acertan. Retirada no quema. ¿Tú qué hacen chispitas? Como estrellitas. No, allí no, aquí. Solo que te miren así. Retirada. Ay, los espuetis. Qué bonitas, pero. Gente, que me da miedo, en serio, que me bloqueen. Sí. Verdad. Verdad. Ah. Qué bonito hay, Sime. Sí, son bonitas. Qué bello. Ay, qué bonito. Tío, nunca había tenido algo así. Sí. 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 reventaba antes cuánto cuesta eso yo va y cuántas trae ayer que era caro no de lo que ponía ya días ahí en donde el vecino que ponía que lo ponían y agarraba el chispero para arriba de eso de cuáles son de las que como este las que se ponen y se ven las chispes y duran bastante y los volcanes será volcán